Buenos días, he visto que hay problemas a la hora de hacer una parada. Las paradas tú las puedes usar usando la primera o la marcha atrás. Normalmente la gente cuando hace una parada, pues como el bus, lo mete de morro. Vamos a hacer una parada ahí. ¿Veis que hay hueco? Imagínate que el examinador te diga, hago una parada ahí. Pongo el intermitente, embrague a fondo con mucho freno, ¿veis? Y yo, muy despacito, tengo que intuir el bordillo para colocarme. Me coloco recto, ¿veis? No lo tengo pegado al bordillo porque es una parada. Entonces llegas de morro y lo que tenéis que ver en una parada es que haya sitio despejado para que los vehículos que pasan por esta calle puedan pasar tranquilamente. Aún así, ¿cómo se puede arreglar una parada que no lo has dejado como muy cerca del bordillo porque has sentido miedo de subirte encima? Muy fácil, nunca hacia adelante. Las cosas se arreglan hacia atrás. Entonces tú pones la marcha atrás, yo veo por el espejo. Más o menos me faltan dos manos. Yo cojo así mis manos y digo, pues más o menos es un trocito así. ¿Vale? Todo el volante hacia el lado del bordillo. Y me imagino, yo intuyo, ¿veis? Lo voy a acercar. Aquí. Y ahora, muevo el volante para el lado contrario. Y sigo con la marcha atrás. ¿Veis ya qué bonito? Es decir, acabamos de arreglar una parada. Pero el alumno, ¿sabéis cómo lo quiere arreglar siempre? Hacia adelante. No porque no veas el bordillo. Lo tienes que intuir. Es muy difícil. Por eso es mucho más fácil y consigues mucha más destreza cuando tú tengas que arreglar algo, hacerlo hacia atrás. ¿Vale? Espero que os haya ayudado. O sea que las paradas, tú puedes hacerlas como duran menos de dos minutos. Puedes hacerlas de morro o marcha atrás. Como tú te sientas más cómodo. No pasa nada. Porque el objetivo es que sea una inmovilización voluntaria, pero que duren menos de dos minutos. Que no calculas bien y que te quedas separado. No te pongas nervioso. Son dos movimientos. Meto el culo hacia el bordillo. Yo veo, ¿qué me falta? Todo esto, pues todo esto lo voy a mover. Po, 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 po. Y luego para el otro lado. Y se queda perfecto. Ver el vídeo varias veces. Veréis que no es tan complicado. ¿Vale? Nos vemos en otro vídeo. Adiós.